Una de las actuaciones más importantes que se pretende acometer en el campo San Francisco es la restauración del kiosco de la música del Bombé. Se prevé la renovación de su cubierta y la recuperación del alero y de los elementos decorativos que mantuvo el kiosco desde su construcción en 1888 hasta su desmontaje décadas después. Las obras están pendientes de contratación por parte del Ayuntamiento después de que la Consejería de Cultura haya dado el visto bueno. La intención del consistorio es agilizar en el futuro las obras en elementos protegidos como este. Lo que pretendemos es desarrollar un instrumento urbanístico que es un plan especial que nos permita la posibilidad de no tener que estar sistemáticamente pidiendo autorización a cultura incluso para llevar a cabo trabajos de mera reparación o subsanación de defectos pequeños. Será parte de una reforma integral del campo para renovar pavimento, bordillos y para devolver el agua a todas las fuentes del parque. También para reformar el edificio del Pavo Real y reconvertirlo en un establecimiento hostelero. Un establecimiento hostelero de primer orden, cuidado, donde la gente pueda acudir como sucede en multitud de parques de toda España. Otra de las actuaciones será la reforma del estanque aquejado de problemas de permeabilidad. Obras para las que el Ayuntamiento ha reservado 200.000 euros en los presupuestos de este año.